muy buenas noches bienvenidos una vez más al banquero del pueblo qué tal cómo estáis empezamos y entramos en materia al final a nivel macro cuando hablamos de grandes empresas grandes corporaciones grandes fortunas o de países no deja de ser una situación mucho más grande y compleja pero como si fuera una economía particular o familiar qué quiero decir si un país cobra 5 se puede gastar 1 2 3 4 si se gasta 5 si tú cobras mil euros y te gastas mil euros no puedes ahorrar y sólo que tengas cualquier susto cualquier percance vas a tener problemas entonces en una economía familiar y tal como están los sueldos etcétera 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 lo podemos llegar a entender pero a un nivel de país ya cuesta un poquito más que qué pasa con la recesión qué pasa con los tipos de interés vamos a intentar de manera sencilla clara y fácil que podáis entender todo este movimiento de mercado y a continuación vamos a ver una noticia que me ha parecido muy interesante y que resume incluso la sesión de hoy es una noticia que se publicó en enero de este mismo año que comentaba los tipos de interés la inflación y una montaña de deuda pública no vamos a leerlo todo pero sí que me gustaría leer la última parte textualmente y así veréis la explicación de hoy cómo vamos uniendo las cabezas empezamos por aquí estos tipos de interés tan bajos son sostenibles en el tiempo en principio no si la inflación sigue alta el próximo año el banco central europeo no tendrá más remedio que empezar a subirlos aunque sea de forma leve para intentar controlarla máxime cuando el otro lado del atlántico la reserva federal de eeuu está ya abandonando los programas de estímulos y prevé realizar una subida de tipos de interés para controlar la nueva burbuja inmobiliaria que se está gestando ya allí esta subida provocará una apreciación del valor del dólar frente al euro que influirá en el aumento de costes de importaciones referenciadas en dólares principalmente energía esto es importaríamos inflación que nos están diciendo ahora mismo al final la economía es la relación de todos los países y de todos los continentes entonces tenemos una cosa tan delicada y tan sencilla como sería el euro dólar que al final europa en este caso y eeuu las importaciones exportaciones afecta a la cotización de la divisa claro y porque afecta porque eeuu cuando es más débil que el euro en este caso por ejemplo hablamos en 2008 o no hace falta irse tan lejos nos podemos ir aquí sólo que sea un no un 120 significa que era más fuerte el euro en un 20 por ciento pero esto es una armada de doble filo no es que sea más fuerte sino que al final los americanos si quieren exportar la capacidad adquisitiva de los europeos como su divisa es un 20 por ciento más fuerte pueden comprarles y los americanos están encantadísimos porque venden 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 qué va a pasar o qué problema puede tener europa en este sentido que si estamos a la par significa que el euro ya no es un 20 por ciento más fuerte con lo que ahora cuando todos los productos que importemos de eeuu que en este caso exporta eeuu a nosotros nos van a costar mucho más caro con lo que al final ellos están ajustando su inflación pero el efecto dominó hace que la inflación de europa porque ellos son ellos los demás que les den por saco hace que europa en este caso estamos hablando de euro dólares le van a subir los tipos también va referenciado con lo que son los tipos de interés o la deuda históricamente las grandes fortunas como hemos comentado en otros programas tienen una dicotomía o una batalla muchos de nosotros tener rentabilidad significa ganar dinero para las grandes fortunas tenéis que entender que lo que ellos necesitan y quieren aparte de ganar mucho dinero como mínimo es mantener la inflación si tienen 10 millones de euros lo que no les puede pasar con tanto patrimonio es que pasen 10 años si la inflación ha sido un 3 pierdan un 30 por ciento por eso esta gente muchos de ellos también son muy conservadores porque ya tienen mucho patrimonio para que lo quieren hacer crecer más también tienen miedo entonces que buscan tipos de interés garantizados y estos tipos de interés garantizados normalmente no buscan una deuda de una empresa buscan deuda de países y de países fuertes fuertes quiero decir pues países grandes que no tengan mucha deuda o que sean muy productivos que sean muy rentables entonces vamos a ver cómo lo que sería la deuda de eeuu a 10 años esto ha sido la evolución como podéis ver justo antes del cob y lo que eran los tipos de interés o la deuda pública de eeuu a 10 años era muy baja si os fijáis del 2017 al 2019 subió atentos significa que aquí un ricachón podía poner dinero a 10 años al 1 y medio y les gusta el 1 y medio más o menos la inflación media cuánto es normalmente es más elevada el 1 y medio no les gusta les gusta un 3 si un 3 al final no deja de ser más o menos el tipo medio de inflación histórico más o menos qué pasó en la bolsa qué pasó con los grandes fortunas que tienen que tenían dinero en renta variable y vieron que tenían una oportunidad de tener un tipo garantizado medio más o menos aceptable es muy subjetivo pero insisto parten de la premisa de la inflación con lo que todos estos datos van muy ligados intrínsecamente están unidos si miramos en este caso la gráfica del dow jones esta gran bajada es del cob y pero si os fijáis muchos de vosotros lo que estaban más sumergidos en fondos y en renta variable a finales del año 2018 una una gran caída ahora si lo miramos en perspectiva parece una caída de broma pero una gran caída que se recuperó en v sólo empezar 2019 aparte hubo muchos factores un factor desencadenante fue como hemos visto ahora mismo también ya vamos eliminando gráficas esto era la gráfica de los tipos de interés a 10 años un bono americano a 10 años y aquí tenemos uno a dos años dos años normalmente es mucho más sensible porque un bono a 10 años a 10 años vista las cosas cambian pero queda más suavizado en cambio en un bono a dos años sí que es un poco más volátil o aquí es cuando podéis apreciar de manera increíble como a finales o desde el 17 al 18 fueron subiendo los tipos de interés ya a dos años que cuadraban con los de 10 y hemos visto como la bolsa cayó porque porque si la gente con mucho dinero tenía la oportunidad de salir después de una gran subida o veis del 2017 2018 si podían consolidar beneficios consolidaban beneficios vean las orejas al lobo y se iban a títulos garantizados entonces estoy hablando del pasado pero es para poder interpretar el presente ok de la misma manera el vix y también cerrar la pantalla que sabéis que me gusta hablar mucho fijaos como a finales del 2018 principio el vix volvió a subir normalmente cuando la versión al riesgo sube los mercados bajan y cuando la voz el riesgo o la versión al riesgo baja los mercados suben aquí los estáis fijando en 2019 y ya para no ir cambiando tantas pantallas podéis ver como en el inicio del kobe fue una burrada y como bajo drásticamente que vemos aquí pues como íbamos diciendo 2018 2019 cayó en el 2019 cayó el vix sube la bolsa subió a unos niveles estratosféricos la versión al riesgo fijaos que la bolsa cayó de una manera más desmedida porque el vix aparte la versión al riesgo nos mira la volatilidad y la volatilidad cuanta más volatilidad significa que los valores se pueden mover a velocidades mucho más grandes la volatilidad no es buena o mala si si tú apuestas en un sentido que es el que se está moviendo va cojonudo vas a tener las ganancias en segundos el problema es cuando la volatilidad se aplica en contra donde tú estás posicionado y aquí vemos como igual que aquí el vix había tenido su sube baja su sube baja vemos que esto podría ser tranquilamente una trampa del mercado casi casi ni testeo el último máximo subieron a toda mecha claro y no han subido a toda mecha un poquito aquí toda la gente estaba corta cuando digo corto estaban posicionándose en contra del mercado para hacerlo caer y las manos fuertes las manos fuertes las grandes fortunas que han hecho subir subir inyectar pasta inyectar pasta ahora mismo dónde estamos ahora mismo si os fijáis estamos en una volatilidad una versión al riesgo más elevada que en 2019 sin embargo las bolsas están arriba quiero decir al final estas gráficas sirven para comparar y dar explicaciones en momentos concretos vemos que para tener que reventar la bolsa actual este vix va a tener que aumentar de momento por eso en la importancia del análisis técnico de los otros días previos sin entrar mucho al detalle ni bajar a temporalidades de un segundo vemos como máximo esto tiene una tendencia alcista más o menos tendencia alcista era máximo mínimo este máximo no ha superado al anterior este sí ok este mínimo sí pero de momento hasta que no siga la trazada no veremos si se puede desencadenar en más caídas de los mercados sí que no es una situación de tranquilidad pero tampoco vemos esta exageración si comparamos en este saltamos el charco y comparamos la deuda americana con la deuda española el comportamiento bueno perdón con la deuda alemana en este caso cogemos la referencia de europa dios que sería alemania vemos cómo ha pasado un poquito más de lo mismo llevamos unos tipos desde el 2017 muy muy bajos incluso negativos y ahora están subiendo ok y si miramos a 10 años que sería la referencia también fijaos desde el 2015 no son tan exagerados como eeuu eeuu siempre son más agresivos los tipos medios que buscan pues son siempre más elevados que los europeos los europeos en este caso siempre se conforman con menos entonces seguimos con la noticia como estábamos leyendo hemos visto un poquito la repercusión que puede tener la subida de tipos con la bajada o la equiparación del euro dólar y la repercusión en europa seguimos leyendo pero es posible que los tipos de interés sigan bajos durante digamos la próxima década sí porque porque los países de la zona euro principalmente los del sur de europa salen de la crisis del cobit con una montaña impagable de deuda pública si se suben los tipos de interés esto afectaría al coste financiero intereses que deben pagar y en consecuencia pondrían dificultades su estabilidad financiera en cambio si los tipos siguen igual y la inflación continúa por encima de los mismos atentos la deuda pública de estos estados bajará en términos reales no nominales por efecto de la inflación alivar aliviando su actual situación lo vemos con un ejemplo que nos ponen aquí si la deuda pública actual fuera de 100 números redondos y se mantiene una inflación del 3 durante un periodo de 10 años esa deuda se reduciría en términos reales a menos de 75 por la pérdida de valor del eudo esto si seguiríamos debiendo el mismo a nivel nominal pero nuestra deuda pública en términos reales habría bajado extensiblemente sin hacer nada simplemente gracias a la inflación esto que nos vuelva loco resumidamente hemos explicado que si alguien tiene mil euros pasan diez años y no los ha invertido no tiene mil euros porque como la inflación el coste de todas las cosas sube la comida la electricidad el pan etcétera él con esos mil euros no se va a poder comprar las mismas cosas esto que para nosotros es negativo de cara a un país pues es positivo si tú mantienes no tu deuda anclada barata al cero y la inflación sube hará que cada año el país relativamente relativamente deba menos para pagarla pero no es lo que está pasando porque están subiendo los tipos de interés por lo anterior este último escenario es sin duda mucho más aceptable por la opinión pública y permite la aplicación de un impuesto inflación sin coste político aunque sea costa de que dicha política empobrezca a todos los ciudadanos de la unión europea vía de evaluación indirecta de sus ahorros con independencia del país en que residan es decir que está pasando aquí tenemos datos siempre muchos datos el ipc ya sabemos que este año el ipc en muchos países del mundo y en argentina por ejemplo es el 58 por ciento ha subido mucho esto que hace que nuestros sueldos están anclados el coste de vida cuesta más ok punto negativo ya tenemos uno el otro punto que hemos visto anteriormente era el tipo de interés de los países que ya hemos visto que estaba subiendo para pagar más y ahora vamos a explicar lo que hace explotar todo esto es el nivel de deuda de los países ya vamos a intentar explicar por qué una cosa es la prima de riesgo la prima de riesgo respecto a alemania o en este caso también lo podríamos mirar respecto estados unidos se consideran los dos países dios y en función si un país tiene más riesgo que él o menos 100 es igual más de 100 es que está peor y menos de 100 es que está mejor en este caso vamos a utilizar la referencia que se utiliza normalmente que es el boom alemán entonces vemos que reino unido francia no tienen tanto riesgo italia si españa un poquito más eeuu un poquito más australia aquí nos podemos llevar una idea de cómo está la prima de riesgo unos países con otros y en la siguiente gráfica es el nivel de deuda que tienen respecto su pica aquí es cuando viene el boom nosotros como particulares o como una familia cuando hacemos un préstamo ok cuando hacemos un préstamo pues tienes un préstamo a tres años a 5 a 6 y tú firmas un tipo de interés un 4 un 7 un 10 o un 15 pero tú cuando lo firmas normalmente si es tipo fijo no se mueve es fijo pero los países en este caso no sé si para bien o para mal y voy a pensar mal no funcionan de la misma manera en función de su prima de riesgo les toca pagar más intereses o menos intereses por esa deuda hasta aquí bien si un país por ejemplo alemania tiene una deuda como estáis viendo del 70 por ciento significa que pague más o menos intereses tiene cierta holgadez no está endeudado al 100% está endeudado al 70 que es bastante no para un país bueno tiene margen para actuar como no está endeudado hasta tope pues él manda él puede decir pues mira voy a recortar de sanidad no voy a recortar de educación os suena o no o pueden decir vamos a pedir más préstamo porque como tenemos un 30 por ciento de endeudamiento libre vamos a utilizar otro tipo de deuda dónde está el problema el problema por ejemplo lo tiene españa el problema actualmente eeuu porque porque su nivel de deuda respecto su capacidad de producir ya superado qué pasa que si tú cobras mil y te vienen pagos por 1100 es muy complicado que empiezas a hacer empiezas a pedir dinero a tu hermano o tu primo o tus padres o empiezas a pedir préstamos iba a decir ilegales es decir empiezas a pedir préstamos sin facilitar toda información financiera porque si no nadie te endeudaría lo que quiero decir que aquí por ejemplo en españa o en europa cuando españa no pueda pagar su deuda vendrá alemania con la vara con la troika para reñirnos para decir que mal os habéis portado no habéis administrado muy bien vuestro dinero ahora vais a tener que recortar y al final cuando recortan quién paga el país o el pueblo el pueblo entonces aquí es un poquito en el momento donde estamos estamos en un momento calentito españa nunca tiene unas buenas perspectivas ni previsiones pero aquí el kit de la cuestión es eeuu 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 los tipos los está subiendo el euro dólar se está equiparando con lo que todo el mundo que quiera comprar o fuera de dólar dólar pero seguramente en todas las divisas que haya de latinoamérica si no también ya haremos un especial y lo miraremos estará pasando lo mismo porque porque eeuu es muy inteligente y en este caso el para combatir lo suyo va a fastidiar a los demás y otras cosas es decir cómo han llegado a estos niveles de deuda japón es un caso aparte ya comentaremos un día porque esto es un paso aparte de acuerdo japón aquí no esto ni caso pero eeuu españa no se pueden sobre endeudar tanto yo entiendo que ha pasado el cobit eeuu repartía cheques y pensiones igual que aquí hemos dado ayudas pero si estas ayudas no están bien dadas no están bien estudiadas después que lo paguemos más caro y peor no tiene mucho sentido eeuu tiene el poder de tener la máquina para imprimir billetes ellos que hicieron no hay toda la manipulación de la bolsa que aumentaban los casos de cobit en el mundo y la bolsa americana subía y subía ellos imprimían dinero y hacían recompras de compras de todo ahora como han impreso tanto dinero ha subido a inflación en europa porque no hacen lo mismo si al final ellos tienen la maquinita porque utilizan la maquinita para temas políticos para venderse para decir que han ayudado no ha ayudado y después al cabo de unos meses vienen con la guadaña nunca mejor dicho y van despedazando y dejando a la gente sin cabeza esto es lo que no no tiene mucho sentido y al final con la con lo que hemos explicado hoy quería dar las herramientas para ver un poquito por dónde van todos los tiros el vix que es la versión a riesgo ya veis que tiene relación el tema de la deuda pública a 2 y 10 años como han subido los tipos vemos que las grandes fortunas quizá también están descargando sus takes profits sus profits de la bolsa fijaos y sobre tema recesión de momento no y como hemos comentado en esta semana que aquí sí que no me quiero enrollar mucho ni me quiero entretener si miramos todas estas gráficas dejando aparte sus subes y bajas y las grandes crisis de todo el mundo final nos quieren acojonar como hablábamos en las otras sesiones igual es un buen momento para quien tenga liquidez ir invirtiendo no todo una parte pero una pequeña parte diversificar a lo que decíamos del pib aquí podemos ver incluso cómo juegan ya con el tema político como viendo que desde el 2000 al final aquí como estaba la deuda de puta madre estaban endeudados pero no estaban ultrapasados aquí ya petó el tema inmobiliario como como lo financiaron pues a base de ponerse de ponerse una 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 mochila con con deuda y aquí pues salen con los partidos políticos no para que mira este es un cabrón este no este sí final manipulación lo que no pueden hacer es exceder esta deuda del 100 sin unos planes y unos recortes porque recorten políticos correcto que recorten estructuras al final hay muchas maneras de y eeuu más de lo mismo eeuu sí que ha tardado un poquito más que por eso hablamos de la crisis de deuda a partir del 2010 en españa podemos haber hablado antes pero siempre eeuu es no cuando habrá decisión en el mundo cuando esté en ecuador cuando esté en francia en italia no cuando esté en eeuu pues bueno ellos con su con su librito y lo que decíamos final con este incremento de deuda pues ya están un poco puede caer la bolsa así porque las grandes fortunas miran estos datos la grande una cosa es que sea un lobby que sea una empresa o que sea uno que está mañado pero al final alguien que tenga mucha pasta a nivel personal que se miran por la deuda de los países el pib las tasas de crecimiento se miran de manera muy seria las cuentas de un país y si ve que no les cuadra mucho desconfían otra cosa es que tengan la razón o no porque quien tiene la razón chicos el mercado por eso es muy difícil anticiparse espero que os haya gustado la sesión de hoy cada que ha quedado un poquito más claro muchas gracias a todos por estar aquí y hasta la próxima que vaya muy bien